En la provincia de Santispíritus, más de 65.000 estudiantes de los diferentes niveles de enseñanza regresaron a las aulas con motivo del inicio del curso escolar 2024-2025, una fiesta del conocimiento que en cada septiembre llena de colores a la mayor de las Antillas. El aniversario 15 de la constitución de las escuelas pedagógicas figura entre las principales motivaciones del nuevo periodo lectivo. La Escuela Pedagógica Rafael María de Mendive acogió la celebración provincial en predios espirituanos. Más de 700 estudiantes conforman la matrícula de este tipo de centros educativos que constituyen canteras para el futuro docente del territorio y el país. Yo de toda la vida he querido ser maestra, de toda la vida. Eso es un sueño, estar aquí ahora es un sueño cumplido que he podido lograr porque para mí un maestro es la base de todo. Para mí el que quiera ser médico, ingeniero, tiene que pasar por un aula y tiene que pasar por un maestro. Para mí eso es un ejemplo genial. Cuando termine mis estudios pienso estar en un aula y no pienso salir de ahí para nada aunque me propongan propuestas increíbles y no pienso salir porque mi vida es estar dentro de un aula, educar el futuro de mañana, las nuevas generaciones. Es un orgullo llamarme maestro. ¿Por qué una carrera pedagógica? Mira, por un sentir martiano, por una continuidad de una generación viva, seguir los ideales de nuestro apóstol, por el arte de educar, porque me gusta educar, porque siento vivo cuando educo, cuando me enfrento a un aula, cuando estoy delante de un grupo de estudiantes me siento motivado por un enamoramiento desde pequeño de decidirse el maestro. Yo estoy convencida que al salir a un aula voy a estar dándolo todo al 100 porque realmente la escuela te crece, te enseña, te motiva, te educa, te prepara y esas son las cosas que yo he sentido aquí. Esta escuela es maravillosa. Los profesores ver esa motivación en ellos, ellos te transmiten ese amor que ellos sienten por la pedagogía, por la educación. Y para mí la educación es todo. La educación es la base de la sociedad y sin educación no tenemos nada. El nuevo curso escolar en Santispíritus comienza con más de 400 centros educativos a disposición de los estudiantes espirituanos, instituciones que en su gran mayoría recibieron importantes acciones de reanimación. A pesar de las limitaciones que registra la provincia en cobertura docente, más de 15.000 educadores asumen en las aulas espirituanas la noble y sublime misión de educar y fraguar el conocimiento en las nuevas generaciones. Muchos encontrarán escuelas recién reparadas como la que nos encontramos. Muestra de la voluntad del gobierno revolucionario de mantener viva una de las conquistas de la revolución. En esta última etapa y previo al inicio del curso escolar se han reparado de forma parcial y general más de 40 instituciones las cuales han cambiado su categoría y hoy ofrecen mejores condiciones a alumnos y trabajadores lo que les permitirá lograr mayor eficiencia en el proceso docente educativo. El reconocimiento a los maestros de maestros constituyó un momento especial en la celebración. Educadores que formaron parte del surgimiento de las escuelas de formación de maestros primarios y educadoras de círculos infantiles. Me enseñaron a que el profesor, la parte más importante de su vida es la ejemplaridad. Ante todo, la ejemplaridad. Después viene la autopreparación y la autosuperación. Un profesor que no estudie, que no esté actualizado, que no sepa de dónde salen los conocimientos, es un profesor que no puede desarrollar una buena clase, que es lo fundamental en cualquier tipo de escuela. Es importante también recalcar que el maestro, el profesor, donde quiera que esté, tiene que ser el líder de la comunidad. Es la persona más indicada para intercambiar constantemente con el pueblo. Una jornada de celebración y alegría donde se reconoció el esfuerzo, entrega y consagración de educadores y trabajadores del sector, con miras a garantizar un nuevo curso escolar exitoso, trabajadores comprometidos con la educación en Cuba y que constituyen ejemplo en la luz del conocimiento. Entre los retos del presente periodo lectivo en Santi Espíritus, figuran la continuidad en el tercer proceso de perfeccionamiento educativo, la cobertura docente y elevar la calidad del proceso lectivo. Inició el curso escolar en la provincia espirituana con más de 460 centros educativos abiertos para recibir a más de 65.000 estudiantes de todos los niveles de enseñanza. Desde la ciudad del Yallavo, fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.